Yo hablo de cosas importantes y no de sanciones, esa fue la respuesta que dio el diputado Gualmaro Gutiérrez al ser sancionado por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. No sé, la verdad es que yo hablo de cosas que son importantes, yo estoy hablando del préstamo de 20 millones de dólares, creo que eso es lo que le interesa a las y los nicaragüenses. Vuelvo y repito, lo que a mí me interesa es explicarle al pueblo de Nicaragua las cosas que realmente son importantes. No tengo comentarios a cosas que no son importantes. Ya son tres y los parlamentarios que están sancionados en mi gobierno. No tengo ningún comentario a cosas que no son importantes. Por su parte, el diplomático Edgar Parrales agrega que dicha sancione no es nada nuevo, que ya se había anunciado y que van a continuar mientras se sigan violentando los derechos a los nicaragüenses. Esto nos está demostrando que aunque están por irse esta administración, Trump, en el 20 de enero del 2020, sigue manteniendo firme su posición antidictatorial y sigue apoyando y asistiendo al pueblo nicaragüense en su justo reclamo de democratización. Eso no es, digamos, algo que tenga que ver con esta administración o con otra administración norteamericana. Tiene que ver con todas y con cualquiera de las administraciones norteamericanas. ¿Por qué? Porque es una posición de principios. La sociedad norteamericana fue fundada y está cimentada en los valores fundamentales de la libertad, la justicia, la vigencia de los derechos humanos y la democracia. Da la casualidad también que la sociedad nicaragüense desde sus orígenes en 1821 y posteriormente en el surgimiento de la nación nicaragüense en 1838, surge precisamente fundamental en estos mismos valores, porque son valores que surgieron en el mundo occidental a partir de la Revolución Francesa y de la independencia de los Estados Unidos. De manera que ellos van a ayudar siempre a todo pueblo que tenga menoscabada sus derechos fundamentales como el nicaragüense y que quiera recuperarlos. Sea este gobierno de Trump, sea el gobierno del señor Biden, sea cualquier gobierno de cualquier signo político que sea en Estados Unidos, va a apoyar esta lucha porque es una lucha por principios. Noticias 12, Darlin Tellez.